Música Una gran apreciación de pacientes que poco a poco se les ha ido atendiendo y ahorita están dispersos en los diferentes consultos en lo que es alimentar, lo que es vacunación y lo que es la toma de Papá Nicolás, que se han terminado por cuatro consultores para que se pueda atender con mayor facilidad y las pacientes que queden mucho tiempo. Música La campaña de Papá Nicolás para, bueno, dando a varios programas, lo que también estamos haciendo es la vacunación de la influenza, estamos haciendo el talizaje de salud mental y lo que estamos haciendo también es lo que es el descarte de diabetes, le damos a toda nuestra población general que está aquí. Música Sí, lo que estamos haciendo es trabajar también lo que es promoción, indicarles, darles la promoción a nuestra población, que lo primero es prevenir, porque después sabemos que el cáncer es una enfermedad silenciosa, avanza silenciosamente y a veces un pequeño y simple examen de Papá Nicolás tenemos miedo a hacernos, eso es por desconocimiento, ¿no? Y se está yendo a promoción a Nicolás, por eso tenemos esta afluencia de los pacientes, se les está concientizando y por eso vienen al establecimiento de salud. Música El estadounidense está atendiendo, si salieron, las 12 horas del día, con lo que es vacunación de influenza, lo que estamos haciendo es tratar de tener a vacunar a nuestra población caudal, la población no es, está trabajando por los sectores, ¿no es cierto? En cada sector tenemos responsables que están saliendo hacia la, que está vacunando bajo sectorización. Música Si se está aceptando, si tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora nos han solicitado lo que es todo el serenazgo, ¿no? De la Municipal Provincial de Cánchez se ha solicitado que intervengamos con lo que es la vacunación de la influenza, para lo cual vamos a realizarlo el día de mañana, 28, previa a lo que es la vacunación de la influenza y lo que es el analizaje de VIH en varones. Es lo que se va a realizar el día de mañana. Música Música Nuestra población, sobre todo a nuestra población femenina, que ven al establecimiento, las fuerzas están abiertas para hacer un examen sencillo que es el Papa Nicolau, no demora mucho tiempo, es un examen sencillo, no tiene costo y no tiene secuelas, ¿no? Y a raíz de este examen que nos hagamos vamos a tener un resultado y vamos a ver, vamos a prevenir, ¿no? Vamos a saber con tiempo nuestro resultado y saber, ¿no? Si tenemos o no tenemos que ver. Música 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 Música